en este vídeo vas a aprender a hacer el shin stall que es justo lo que has visto antes el primer paso sería saber hacer toques con las espinillas ya tienes un tutorial de esto en el canal te va a venir bien saber hacer unos cuantos toques con las espinillas porque así tendrás muy bien la postura cambiar de una espinilla a otra tendrás fuerte los músculos necesarios para hacer unos cuantos toques y así podrás aguantar la posición de la pierna estirada para aguantar el balón en la espinilla este es el músculo que va a estar trabajando así que te va a venir bien saber hacer unos cuantos toques para que esté fuerte y aguantar la posición así y para este truco como para todos los trucos que son de aguantar el balón en alguna parte del cuerpo la forma de aprenderlo es ir entrenando y pasar de aguantar cero segundos a aguantar medio segundo un segundo dos segundos muy poco a poco es lo único que hay que hacer entonces lo importante para empezar a hacerlo bien es la posición la posición sería manos apoyadas a los lados de la cadera la pierna que no está sosteniendo el balón doblada aquí y la otra estirada y la espalda recta entonces pones el balón en la pierna que está estirada y te pones en la posición y este músculo pues va a sufrir un poco pero bueno se te va a acostumbrar y se te va a poner fuerte y te va a venir bien para otros trucos de lower y todo también así que no pasa nada y al principio no vas a aguantar tanto se te va a ir para los lados entonces lo bueno de esta posición es que estás muy cerca del balón y si se lo tienes que hacer para que el balón siga en equilibrio la clave para que el balón esté en equilibrio es que esté justo en medio de tu espinilla o sea tú te tocas la espinilla y hay un punto que es el punto más alto del hueso entonces lo colocas ahí y tienes que perseguir el balón cuando se mueva para que el balón siempre esté en ese punto si el balón está en ese punto claro es un equilibrio muy inestable porque es el punto más alto entonces se va a ir para los lados y tú cuando ves que se empieza a ir para un lado tienes que estar muy atento para al mínimo movimiento lo contrarrestas y al principio va a ser como así se te va a ir un montón y a lo mejor te pasas de al corregirlo se va para la derecha y te pasas y se te cae por la izquierda pero poco a poco irás pillando la sensibilidad para que los movimientos cuando son muy pequeños te des cuenta que lo corrijas para que el balón esté siempre en el medio de tu espinilla eso es todo lo que tienes que hacer estar atento que el balón esté justo en medio de tu espinilla como cuando aprendías el head stall que tenías que estar atento a cualquier movimiento para enseguida corregirlo pues aquí lo mismo esto en cuanto a el movimiento lateral de la pelota también está este movimiento de la pelota pero esto no es tan importante porque tanto si haces el chin stall aquí como si lo haces aquí sigue siendo un chin stall simplemente tienes que ser consciente que el balón se te puede mover en esta dirección pero la clave del equilibrio es el movimiento lateral así que yo te recomendaría que cuando empieces a entrenarlo en algún sitio pequeñito o en una esquina de tu habitación para que si se te escapa no tengas que levantarte a por ella te lo colocas con la mano y vas probando vas probando hasta que aguantes un poquito más vas a pasar por momentos así entonces se te va para el otro lado hasta que al final aguantas un poco más y se te va y se te cansa la pierna pero bueno con el paso de los días cogerás fuerza cogerás costumbre y aguantarás mucho el siguiente paso será hacerlo desde toques de dar toques así que para esto es para lo que te va a venir muy bien también el tema de hacer toques con las espinillas porque ya sabrás como pues eso dar un toque volver a colocar la espinilla para dar otro toque entonces es como hacer muchos toques pequeñitos dejar que pierda fuerza dando toques con la espinilla dejar que el balón pierda fuerza y se te queda ahí que el balón bote en medio de tu espinilla y que todos los botes caigan ahí para que el balón vaya perdiendo la fuerza y se te queda ahí muerta otra variación de este truco muy chula es te la pones aquí en el pie la aguantas en el pie y estiras la pierna y entonces se te va a ir solita a la espinilla ahí está y todo es mucha conciencia de lo que estás haciendo tienes que estar atento que el balón esté en medio de tu espinilla no tiene más así que nada mucho ánimo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.